El asesino por ahí En un momento de celos maté Cargado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Y hasta en el cielo juzgada de Dios Si allá de nuevo, si acaso me ve Si habrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuando la adoré Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Desde que se conviene Que se conviene